La lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional, independencia judicial interna y externa y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación son los ejes en los que viene trabajando la nueva Administración de Justicia en Napo. Porque existe el apoyo de un equipo profesional, capacitado, leal con la institución y comprometido con el servicio a la ciudadanía. En una rueda de prensa se reveló que, de junio a agosto, en el control disciplinario, ocho personas denunciaron a funcionarios públicos de esta dependencia por el mal servicio, por lo que la institución da seguimiento al procedimiento correspondiente. Como Consejo de la Judicatura, esta dirección provincial invita a la ciudadanía a realizar las denuncias correspondientes de actos que han sido o que han dañado la justicia. Pero les invito en esta parte, y hago hincapié, que sean con información fidedigna. No hagamos daño, repito, no destruyamos, construyamos. Además, se creó la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, con la atención de 90 casos en 10 temas de violencia intrafamiliar. Como parte de la ciudadanía, de tal manera que nosotros construyamos esa justicia a través de la información fidedigna, exacta, que pueda llegar a la ciudadanía, no para destruir, sino para construir. El Consejo de la Judicatura cuenta con dos nuevos jueces y 14 funcionarios que ingresaron a la Institución de Administración de Justicia.